Quiero gloriar a Dios con alegría Dadle gracias porque ya me perdonó Su nombre noche y día Pues mi alma del pecado libertó Pecador, ven a los pies de Jesucristo Y descarga en él el peso que te agobia Y dirás dichoso en esta vida Y en la otra vida eterna tú tendrás Pecador, ven a los pies de Jesucristo Y descarga en él el peso que te agobia Y dirás dichoso en esta vida Y en la otra vida eterna tú tendrás Gracias ¡Gracias!